¡Agáve! ¡Agávelo siempre! ¡Dame siempre! ¡Dame siempre! ¡Dame el video que me acabas de romperos porque no responde de mí, ¿eh? ¿A la vez a mi vida? No, no, no. Sí, no escucho a un diablo. ¿Estás hablando de mí? ¿Estás hablando de... ¿Estás hablando de... ¿Estás hablando de mí? ¿Estás hablando de mí?